Hola, bendiciones al pueblo religioso Bendiciones, bendiciones al pueblo religioso Vamos a hacer una directa, vamos a ver que sale de aquí Acabamos de terminar de trabajar aquí los chareos Estamos aquí en Miami Y vamos a Vamos a hablar un poquito hoy de temas de hocha Vamos a hablar un poquito de hocha Vamos a hablar un poquito de caracol Mundología del caracol Esto se llama mundología Quienes saben, los que, quienes conocen la palabra mundología Mundología significa las experiencias y trayectorias que uno ha tenido en la vida Cuyas experiencias y trayectorias uno aprende de las mismas Para mejorar los sucesos y los resultados En un futuro Y tener mejores resultados Eso es mundología La palabra mundología significa eso Entonces, en vez de Cuando voy a hacer una directa de caracol En vez de utilizar la palabra experiencia En vez de utilizar la palabra trayectoria En vez de utilizar la palabra vivencia En vez de utilizar la palabra Algo que tú has vivido Voy a utilizar la palabra mundología Es la palabra de David Largayu Vaya, no lo inventé yo Eso es diccionario español, ¿ve? De castellano Eso no lo inventé yo Pero esa va a ser la palabra mía para referirme a... Ahora cuando hable del caracol voy a llamar mundología del caracol Y voy a poner al lado el Osdún Vamos, bendiciones Vamos a hablar hoy de Osdibara ¿Quieren hablar de Osdibara? Osdibara es un signo bonito ¿Ustedes saben por qué es un signo bonito? Hoy hablamos de Osdibara Bendiciones Yo es Durán Compártan un poquito el live ¿Quieren ver a mi perro aquí? El que tengo en mi casa en Miami Estoy aquí en mi casita en Miami Rocky 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 Oye, deja eso, viejo Rocky Sit Rocky Sit Vamos Rocky se pone de madre Bueno Mundología de Osdibara Osdibara es un Osdum Donde Cuando sale este signo Todo el mundo habla de la pegonía Y que no sabe si quedarse rojo Quedarse colorado Pero verdaderamente es un signo Que Déjame sentarme Es mucho más profundo que eso Porque lo primero que habla Osdibara Es la impulsividad Lo primero que habla Osdibara Es la impulsividad Que nace ahí La impulsividad Entre los hombres Y las mujeres La lucha La guerra Y por favor Compártanla directa Denle un corazoncito A la directa Y compartanla A los grupos religiosos Osdibara El 7 con el 6 Dice La lucha Y la impulsividad Que tienen Las personas jóvenes Para querer ser mayores Y cuando llegan a ser mayores Después volvemos Queremos Volver a ser Jóvenes Para quitarnos Esa responsabilidad Usted nunca le ha pasado eso De chiquito Ustedes querían ser Bueno yo por lo menos De chiquito Quería ser grande Yo quiero ser grande Yo quiero ser grande Y cuando uno es grande Que uno ve las responsabilidades Que uno tiene encima Uno dice Coño Quiero volver a ser Un niño Quiero volver a ser pequeño Entonces Esa acción Eso como tal Nace en Osdibara Pero que es lo que nace Que es lo que habla En Osdibara La impulsividad La impulsividad De la juventud Y el hecho De que el ser humano No madure Mentalmente Por dentro O no madure Internamente ¿Por qué? Porque en Osdibara Es donde las frutas Se quedaron verdes En los árboles Donde ya te viene Hablando de Osdibara Donde hablan Las frutas amargas Frutas amargas Que no se endulzaron No es como en Osche Que en Osche Uno dice Bueno Lo dulce Lo agrio Y de tanto dulce Empalaga De tanto dulce La almiba Se repugna No en Osdibara No en Osdibara Lo que sucede Es que las frutas Se quedan Se quedan verdes Y uno se queda amargo Internamente Porque Y Guayu Ori Ahí En Osdibara Luz de Bendiciones Si aquí estamos En Miami En estos momentos Estamos en Kendal Los que gusten aquí Aquí estamos a la orden Pero bueno Esa es la cuestión En Osdibara Osdibara Nace el balance Nace la brújula Dice Tiene que haber un balance En el ser humano Un balance Social Un balance Neurológico Un balance Enerbiótico Y un balance Tanto psicológico Como que psiquiátrico Dice que la persona En Osdibara Tiene que tener Una balanza En su ángel De la guarda Bueno Una balanza En el oricha Que tenga Osdibara O una brújula O Si puedes poner Las dos cosas El balance Y la brújula Eso es muy importante En Osdibara Vamos a hablar De Osdibara Hoy Vamos a dejar Los Baratí Para después Porque Osdibara Es un orden Muy importante Dice Dice la gente El perro Tiene cuatro patos Y con un solo camino La decisión Porque se habla Contra el burro No, 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 no Una cosa es El perro Tiene cuatro patos Y con un solo camino Por Osbaratí Y otra cosa Muy diferente Son Las indecisiones Los problemas Y las tragedias Provocadas en la vida Del ser humano Por culpa de las indecisiones De las personas Que eso es Osdibara Cuando el color rojo Se peleó Con el color negro Que al final del día Habían nacido De una misma matriz Y estaban peleando Por una misma causa Entonces ¿Qué te viene diciendo Osdibara Que al final del día Usted discute Con la persona Que está al lado de usted Y están discutiendo Por la misma cosa Pero con diferentes palabras Entonces ¿Qué te viene diciendo esto Rocky Espanta la mula Échate para allá Vamos a pica Oaxacón Que está ahora Concentrado Con algún aquí ¿Qué te viene diciendo Osdibara Por eso es que Nace la guerra De los cueco Yé Y las adié O sea Nace la guerra De los patos Y las gallinas Donde los patos Y las gallinas Fueron a la guerra Los patos No hicieron el bo Porque pensaron Que con tener La bendición De Yemayá Ya con eso Iban a tener suficiente Y no hicieron el elbo Que el lesbo Les había dicho Y por eso Las gallinas Porque en Osbarardi También hay un camino De la gallina De los huevos de oro Y en Osdibara También hay un camino De la gallina De los huevos de oro Que se reproduce A través De la mundología De el camino De Litán El pato Aquí este De la guerra De las gallinas Y los patos So que te viene Diciendo esto Que Las gallinas Y los patos En realidad Son hermanas Lo que pasa Que los patos Se deformaron Y cogieron otro camino Y tuvieron una Y tuvieron Y no tuvieron La virtud Que tuvieron la gallina El pato Tuvo que morir Para ir al cielo Y coronarse Ocha Y cuando se coronó Ocha Bajó en Osbundabara Como ganso Como ganso Por eso es que En Osbundabara Nace el llaboraje Porque el ganso En realidad Fue el que se coronó Ocha en el cielo Y bajó Vestido de blanco En realidad Lo que comían Los orichas Era ganso Blanco No era pato Entonces ya Cuando hablamos De Osbundabara Hablamos de que De que Ahí habla El gobierno De las mujeres Que las mujeres Pierden su gobierno Por necia Por testaruda Por caprichosa No es como Irosordí En Irosordí Nace el gobierno De las mujeres En Irosordí Dice Escucha a su mujer Porque su mujer Es la que le va a alumbrar El camino La que le va a dar El H La que le va a dar La encaminación correcta Eso es Irosordí Irosordí Nace el gobierno De las mujeres Ahí gobernaron Las mujeres Ahí Yemayá Se vistió de pantalón Ahí Olocun Se vistió de pantalón Ahí Ochun Se puso pantalón Y Irosordí Pero Yemayá Se vistió de pantalón Pero en En Irosordí Vara no En Irosordí Vara lo que habla Es el capricho La testarudez De la mujer Que le hablo Irosordí Vara también Irosordí Vara es un Ordum Donde nacen Dos plantas El Ateje Y el Platanillo De Cuba Donde se dice Que la persona Tiene que hacer Mucha ¿Cómo se llama Esta palabra? Tizana Tizana Tiene que hacer Preparar Breverajes Breverajes Perdón Con el Ateje Y el Platanillo De Cuba Muchos baños Con Ateje Y Platanillo De Cuba Muchas cosas Que tiene que hacer Aparte Que el El Platanillo De Cuba Dice El ganso No es Osvaro Kundá Osvaro Kundá El ganso Ah Puede quedarlo En Osvaro Kundá Pero bueno Fue al cielo En Eh Osvaro Kundá Hizo Ocha ¿Se llama Osvaro Kundá O Osvaro Kundá Bueno A lo mejor Osvaro Kundá Javi Pero bueno Si es Osvaro Kundá Kundá El concepto Es que Aquí En Osdibara En Osdibara Es el caso Es que tuvieron Guerra Los patos Y las gallinas La cuestión Aquí El Platanillo De Cuba Se utiliza Como polvo Se le pone H de Santo Era obvio Es un colar Se le pone Cascarilla Se le pone La cantidad De pimienta De guinea Por el número De Loricha Donde usted tenga Osdibara Se escacha Bien todo eso Platanillo De Cuba Y se riega Como polvo Gustavo Aquí no decimos Tonti Mi hermanito Eso está mal Está muy mal Que el oriate Diga Tonti El santero No dice Tonti Esa palabra Tonti Nace en Ifar Los viejos Nunca dijeron Tonti Eso es un invento De los obases De esta época Que quieren meter La palabra Tonti Pero eso Tonti No se dice H Estamos aquí Compartiendo Y aprendiendo Todo el mundo A la misma vez Osdibara Nace el gran robo Ahora Que sucede Con Osdibara Donde nace El gran robo Las personas Dicen Porque Recuérdense Que ahí fue Donde Le robaron La siembra A Oricha Oco Le robaron La siembra A Oricha Oco Ve Yemayai Changó Le robaron La siembra A Oricha Oco Otros caminos Dicen Que Yemayai Changó Le robaron La siembra A Orgun Pero el caso Es de que Hubo un gran robo Y no se pudo Determinar Quien era el culpable Porque eran Las manos De una persona Las huellas De las manos De una persona Y las huellas De los pies De otra Persona Por lo que Lofi no pudo Determinar Quien era el culpable Entonces Que sucede En Ordis Barra Que ahí dice Que alguien Le va a venir A robar Algo a su vida Pero no solamente Algo santoral Si Yasmany No me he querido Meter todavía En el camino De Uereyeye Que eso es una cosa Exquisita Que tengo guardado Debajo de la manga Por Ordis Barra El porqué Uereyeye Y el porqué Ordis Barra Pero la cuestión De que le estaba Diciendo Caballero Para que no Me saquen Del canal La cuestión De que le estaba Diciendo Que el gran robo No solo se refiere A que te pueden Robar algo material Ordis Barra Dice Que usted No puede Permitir Señores Den un corazoncito Y compartan La directa Lo más que puedan A los Facebook A los grupos Den un corazoncito Aquí para que no Se caiga Esto Las personas Que están conectadas Si pueden Compartir la directa Se los voy a agradecer A los grupos Religiosos Que puedan compartir Vamos a hablar Caracol Vamos a hablar La mundología Del caracol Porque la mundología Del caracol Es muy profunda Es tan profunda Que el caracol No tiene 16 caídas Tiene 17 caídas Y el caracol Tiene tres formas De hablar Ordum singular Ordum compuesto Y ordum Cuando interviene El espíritu Cuando interviene Edgun Porque por la parte Conversatoria de arriba Habla Orichi Y por la parte de abajo O sea Por el fundido del caracol Que se le llama El culo del caracol Que yo lo escribí En mi libro Tratado enciclopeno De introducción Habla el culo del caracol Y ahí explico Por qué el culo O sea Por qué la parte de abajo El fundido del caracol Y demás Pero dice Osdibara Que hay que tener cuidado Con las personas Que le vengan a robar Robar no solo algo material Sino algo espiritual Porque no solo está El robo material El robo de los santos El robo de dinero También yo Si llego a tu vida Y tú empiezas a tener problemas Yo te estoy robando salud Yo te estoy robando Yo te estoy robando Tranquilidad Yo te estoy robando Estabilidad Yo te estoy robando La felicidad Y yo te estoy robando El aché Porque ahí en Osdibara Los patos Le quisieron robar El aché A las gallinas Ahora ¿Cuál es el animal Que bajó en Osdibara? ¿Cuál es el tótem Oracular que bajó En Osdibara? ¿Cuál es el animal Para el cual Se le hizo profecía En Osdibara? Vamos a dejar Eso a un lado A ver si alguien Me dice el tótem Oracular de Osdibara Bueno vamos a decirlo El tótem El tótem El tótem El tótem El tótem El tótem Es la ardilla La ardilla De la cola Larga No la ardilla Voladora Ese es otro Ordum La ardilla Baja en Osdibara Se hizo adivinación En Osdibara Para la ardilla Para que la ardilla Tuviera la virtud De tener uñas largas Tamaño pequeño Y pudiera dormir Solamente De dos a cuatro horas En la noche Y pudiera dormir Con los ojos abiertos Por eso la ardilla Es uno de los pocos animales Que duerme Con los ojos abiertos Donde Osdibara Dice la persona Que la persona El personaje Tiene la virtud De escapársela A la muerte De escapársele Ah bendiciones A Mauri Mi hermano El personaje Tiene la virtud De escapársele A Ikua A Arun A Ofo Iñara Iefi Tiboa Con Bachepe Osdibara Tiene la virtud De escapársela A todo lo negativo Osdibara Se prepara Un afoche Un afache Un polvo Y se hace Un encantamiento Donde se le reza Osdib Por el caracol Y después se le reza Osdibara Con cabellos Con pelos De las patas De las ardillas Y de la cola De las ardillas Donde esto se reza Con H de santo Se reza Con Con Como se llama esto Con hierba De la De la cazuela Del santo Donde usted tenga Osdibara Si te lo dio Batalá Hierba es el fondo De la cazuela Los santeros Guardan la hierba Del plato Que se pone en el plato Que se saca fuera De la cazuela Esa hierba no sirve La hierba que es buena Es la que queda En el fondo De la cazuela Con la que se sazona Con la que se da coco Con la que lleva Todos los elementos De la mesa Del cuento del santo Esa es la hierba buena Y esto se reza Todo esto Con pelos De la cola De las ardillas Y esto sirve Para escapársele A la muerte A la enfermedad A la tragedia Y a todo lo negativo Eso es un cañón Un palo Por la cara Porque a que te sirve Hablar tanto Caracol Si no mandas el voce El esbo es lo que te salva Si escuchar el consejo Escuchar el consejo Y llevarlo a cabo Pero si no haces el esbo Y estamos claros Que el mayor esbo Que uno tiene Es escuchar el consejo Acatarlo Y llevarlo a cabo Y ejecutarlo El consejo Porque es el esbo De igual De buen carácter Conductual El comportamiento De la persona Pero hacer el esbo Aparte que los va Que no rece Estaba más perdido Que un campo de lechuga El osba Que no sepa rezar El babalado Que no sepa rezar El gangulero Que no sepa rezar Es como el espiritista Que no te sepa rezar Un padre nuestro El osba Que no te sepa cantar Que no te sepa rezar Que no te sepa ejecutar Rezos Rezos Es muy importante Pero continuamos Con os disbara Os disbara Que te habla os disbara Habla el pantano Habla el fango Habla el mundo del fango Donde reinaba Al gaiú Donde la gente Dicen si os disbara La puerta verdadera La puerta falsa Que un chino Se cagué en un pozo Pero háblame de cosas Que no estén en google Háblame de cosas Que no estén en libros Háblame de cosas Que te decían Los viejos Que te decían Os disbara Los viejos Te decían El pantano Donde al gaiú En irosonguiro Por ifá Cruzaba Todos los orichas De un lado del río A otro Y en Osabari En Okanamegi Por el caracol En la mundología Del caracol Cruzaba A todos los orichas De un lado del río A otro Pero Aquí en el caracol En Osdisbar El gaiú cruzaba A todos los orichas De un lado del fango De un lado del pantano O sea De un lado De cómo se dice eso Se dice pantano No Creo que si se dice pantano Cruzaba todo el mundo De un lado del pantano A otro Por qué dice Os disbara Que ahí hay que hacer El bo con bolas De fango De pantano Os disbara Se le pone nueve bolas De fango De pantano Se va a un pantano Con mucho cuidado Que no vaya un cocodrilo Un animal feroz Un animal fiera Que no te coja la negatividad Os verdía Ahí que nacen los animales Fieres en el pantano Se va al pantano Se coge nueve bolitas De fango Se lleva al gaiú Se le da un gallo De la cabeza De la persona A las nueve bolas Ahí del pantano Al gaiú Y a la persona Toda esa cuestión Se coge nueve bolitas Que tenga en la sangre Y eso se le pone Como el dimu Al gaiú Durante nueve días A las nueve días Usted se baña con eso Y después Que usted se baña con eso Usted se va a dar un baño Con fruta fresca Piña Manzanita Platanito Cualquier tipo De fruta fresquecita Le pones Agua de coco Le pones Agua bendita Le pones cosas estas Para refrescar El astral de la persona Eso es Os disbara Eso es Mundología del caracol Eso es Trayectoria Eso es El bo que te va A funcionar Pero ya que te viene Diciendo disbara Que el primero oricha Que hizo pacto Con la iku Con la muerte Que era femenina Fue Os batala Por eso dice Os batala Que fue esposa de Os batala Que en la directa de Opele De ecueles De obalado Y fa que dice Los otros días Dije Por qué Orúmila Come animales Femeninos Siendo un oricha Masculino Y la razón De por qué No la quise decir En esa directa La voy a decir ahora La razón De por qué Es por el pacto Que Orúmila Hizo con IQ Con la muerte Que está por Os besa Que come animales Femeninos IQ El pataquino Lo voy a regalar Completo Para que no sigan Cogiendo cosas Sí Porque los abalados Me cogen cosas De aquí Y entonces Me cogen las cosas Los palos Los secretos Las cosas buenas Y después Hacen directa Diciendo que no Que no hablo Y fa No Yo voy a seguir Hablando de fa Todo lo que yo quiera Porque mientras que yo Tenga el conocimiento Y yo no estoy dando Un secreto Porque yo no sirve Abalado Ni me interesa hacerlo Ningún Nunca me voy a hacer Y fa Porque los primeros Escritores que escribieron Libros de fa Los primeros nigerianos Los primeros cubanos Los primeros brasileños Los primeros antropólogos Investigadores Ninguno fue abalado Ni santero Ni espiritista Todos eran investigadores Y antropólogos Entonces David Alarcayu Va a seguir hablando De fa Ayer Hoy Mañana Y hasta que se seque En malecón Y si me van a hacer Directa Continuamente Pónganle bastante Megas al teléfono Y cárguenlo Con bastante batería Porque los juega Haciéndome directa Todos los días Porque Yo voy a seguir Haciendo directa De fa Siéntense Y espérenlo Vamos a seguir Con Odisbara Entonces Continuamente Dice Que Odisbara Se acervó Con el fango Del río Con el fango Del pantano Perdón Ahora Obatalá Hace parto Con la muerte Dice Que la persona Dice que la persona En algún momento Determinado Hizo un parto En Odisbara La persona Que tiene Odisbara Hizo en algún momento De la vida Un parto Con la muerte Que la persona Se liberó De la muerte Y Odatalaen Odisbara Salva A esa persona De la muerte En algún momento De la vida Usted pudo haber tenido Un accidente De carro O a lo mejor Alguien lo iba a matar O usted se liberó De un problema Gordo Gordo Grueso 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 De verdad Donde usted Está vivo De milagro Y esa Esa experiencia Esa mundología Vamos a usar la palabra Ahora mía Que ya me la cogí Para mí De la vida Que hay un mundología Vamos a no llamarle Experiencia del Caracol Vamos a no llamarle Vivencia del Caracol Vamos a no llamarle Trajectoria del Caracol Vamos a llamarle Mundología Esa es la palabra Del centro de Estudio Esa mundología De Odisbara Que usted vivió Gracias a la espiritualidad Que tiene ese otro Que camina con usted Usted está vivo Gracias a Obatala Por eso dice ahí Que la persona Tiene un árabe Por Odisbara Que puede ser O su guía espiritual O uno de sus guías Protectores De su cuadro espiritual Un árabe Pero no es un árabe Que De que es un De santico De yoga De iglesia Y de esto Y vender fruticas En el mercado De la esquina Un árabe Que trabajaba Con brújula Un árabe Que era viajero Un árabe Que Funcionaba Con cosas de brujo Y un árabe Que no siempre Se vestía de blanco Eso es Odisbara Sí, sí Eso es Odisbara Eso es Odisbara Ajá Karina No era un árabe Común Gracias Y ahí está Vickers Pero vamos a seguir Hablando de Odisbara Ya le viene diciendo Odisbara La paraquincate Macate Donde si Odis Es agua Y Odisbara Es tierra Donde el agua Predomina Bueno Esas interpretaciones Vamos a dejarla Para después Ustedes saben Por qué Para después Porque hoy en día Todo el mundo Quiere interpretar caracol Todo el mundo Quiere llevar el caracol A las experiencias Que uno tiene En la vida de uno Pero antes de ustedes Utilizar las frases Callejeras Esas que ustedes Quieren utilizar Están metiéndome Frases callejeras En el caracol Están metiéndome Frases de presidio En el caracol Están metiéndome Frases que escribió Cristóbal Colón Que escribió John Walker Frases de escritores De Google Que no tienen nada Que ver con Antilocoon La están metiendo En el caracol Y está bien No tiene nada que ver Porque todo lo que sirva Para Para alimentar Algo Y sea en pro de Está bien Pero antes de tú Hablarme de eso Tú tienes que vaciármelo Vaciármelo con refranes Vaciármelo con caminos Porque los vas Y no se sabe mínimo Tres pataquices Tres caminos Tres historias De cada otro ¿De qué refrán Tú me estás hablando De la calle Y de la vida? No me hables Del refrán de la calle No me hables Del refrán de la vida Para eso Para las enseñanzas Que te dan entendimiento Porque eso está En el díver Por eso en el díver Se dice Se escribieron Los pataquices Para llevarlo A las vivencias De las personas A la mundología Del trayecto De la persona Del ser humano Para que pudiera Tener la interpretación De lo que está hablando El camino de las gallinas Y los patos Segunda guerra ¿Qué sucedió En Odisbara? El camino De Orichahoco Que le querían robar ¿Qué sucedió? Compartan Compartan Vamos a hablar Mundología Hoy Estas personas Que son antireligiosos Den bastante Corazoncito Compartan Corazoncito Para que no nos puedan ganar No nos van a ganar No El coco no Saben esa canción No, no, no El coco no El coco no Compartan La directa Compartan La directa Ahora ¿Qué otro Cuarto camino Que te voy a sacar De Odisbara? El camino Del asesino Donde En Odisbara Es donde nace Que el asesino Tiene su conciencia Oscura Empañada En Odisbara Es donde nace Que las personas Cuando hacemos El ser humano Cuando hacemos Algo mal Se nos quede Impregnado En la cabeza Se nos quede Impregnado En el cerebro Y no podemos dormir Tranquilo Con la almohada Eso es Odisbara Eso es Odisbara Ahora ¿Qué otro camino Tengo Odisbara? Fue un orichaoco Que se tiene que Recibir ¿Por qué? Porque hizo Odisbara Sin Changó Los reyes No se alimentan Y no sostienen Su corona Lo primero Que te habla Odisbara De primera y pata Donde te dice Viene Hablando Odisbara Con el agua Odisbara Y Odisbara Es tierra Bueno pero Como nace Changó Bendiciones Paloma Un abrazo Mija Si Odisbara Es agua Y Odisbara Es tierra ¿Cuál es el primer Oricha Que Que manda La lluvia A la tierra? ¿Cuál es el Oricha Que manda La lluvia A la tierra Señores? Por eso Que se le dice Oyu Oro Oro Oyu Oro Odisbara Más Ferefun Changó Donde dice Que Olofin Había parido No Olofin Bajó Del agua A la tierra Por eso Perdón Opatala Bajó Del agua A la tierra Por eso Se le dice Papá Momi Momi Pero el que Hace Que llueva Es Changó Oyu Oro Va Changó Porque Dice Que Porque Lo primero Que llovió En forma De Lluvia Fueron Piedras Esos Tengo Disbaras Cuando Olofin Parió Y lo primero Que parió Fue una Piedra Grande Que nadie Sabía Que era Una Piedra Y Olofin Dijo He perdido A mi Hijo Y mandó A todos Los Oricha A buscar A su Hijo Y Nadie Lo Encontraba Y Oricha Oco Un día Labrando La tierra Encontró Una Piedra Grande Que era Una Piedra De Rayo Y Le Dice A Olofin Mi Padre Yo No Sé Que Cosa Es Esto Yo No Mira Yo No Sé Que Me Encontrado Aquí Me Encontrado Una Piedra De Rayo Y Olofin Le Dijo Orica Oco Esta Piedra De Rayo Que Has Encontrado De Mi Hijo Predilecto Has Encontrado A Changó Mientras Que El Mundo Sea Mundo Marca El Nacimiento De Changó Que El Verdadero Nacimiento De Changó Es En Odisbara Mientras Que El Mundo Sea Mundo La Espiritualidad De Changó Por Odisbara Va A Caminar Encima De Ti Por Eso Es Que Orica Oco Va Pintado De Blanco Y Rojo Y Tiene Que Llevar Una piedra De Rayo Perdón H De Jesús Orica Orica Ahora Que Te Viene Diciendo Eso Lo Primero Que Te Viene Diciendo Esta Cuestión Bendiciones Yaima Que La Persona Debe De Poner A Orica Oco Y A Chango A Vivir Junto Pedirle A Chango Y Orica Oco Para Que Le Llegu A La Persona Que Le Va A Ser Feliz A Su Vida Porque La Persona Que Tiene O Disbar Usualmente Encuentra Su Felicidad Después De Los 40 Años De Edad Ahora Esto Es Relativo No Quiere Decir Que Usted A Lo Mejor Lleve 40 Años Con Su Esposa O Su Esposo Casado Y Tiene Otis Vara De Apate Cabeza Tiene En la Cabeza Eso De Que Yo Tengo D En El Tengo En Mi Ángel De La Guardia Y Soy Hijo De Vara No Nanita Es Un Candado Su Verdadero Odum Es El Que Usted Tiene En Su Cabeza Porque Usted Es Hijo De Su Ángel De La Guardia Por Eso Es Que Nació La Lodum Que Usted Tenga En Obadará Pero La Felicidad En Obdis Vara Usualmente Se Encuentra Después De Los 40 Años Esto Puede Ser En Consenso Relativo Ahora Obdis Vara A la Mujer Le Cuesta Trabajo A la Luz Obdis Vara La Mujer Le Cuesta Trabajo Parir Le Cuesta Trabajo Concebir Le Cuesta Trabajo Salir Embarazada Y Cuando Sale Embarazada La Mayoría De Las Veces Tiene Que Ser Por Cesárea Porque Obdis Vara Habla El Pantano Que Tenía Huecos Pequeños Dice Que La Burba De La Vagina De La Mujer Es Tan Estrecha Que En Obdis Vara Se Puede Estrayar Esa Burba Si El Bebé Nace Naturalmente No Se Si Hay Mujeres Que Estén Aquí Conectadas Que Tengan Obdis Vara En Subágen De La Guardia No Se Si Ellas Han Tenido Cesárea O Han Sido De Pacto Natural Pero Obdis Vara Tiene Cesárea Eso Obdis Vara Por Lo Que Te Dice Obdis Vara Que Más Fere Funda Con La Persona Porque La Persona El Día De Mañana La Cuchilla La Va Salvar Y La Cuchilla La Puede De matar Bendiciones Ojo Hija Obadalá O Hija De Yemayá Pero La Mayoría De La Feces Hija Obadalá Porque Obadalá Es El Palo Ahí En Obdis Vara Esa 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 Obadalá Esto Está Bueno Esto Está Rico Donde Tumbal Esto No Permitemos Que Tumbamos Esto Compartan Obdis Vara Que Es Lo Que Te Hablo Obdis Vara Donde Nace El Gran Matrimonio Donde Obadalá Se Casa Con Obduas Y Y Y Y Y Va La Gran Madre La Madre Majestuosa Obadalá Forma Los Cuerpos Humanos Y Obduas Forma La Tierra Eso Obdis Vara Donde Obdis Vara Obadalá Se Casa Con La Madre Tierra Bueno Me Obdis Vara Más Fere Fun La Madre Tierra En Obdis Vara Lo Primero Que Obadalá Tiene Que Hacer Es Prohibir Escupir La Tierra No Se Puede Escupir La Tierra Obdis Vara La Persona No Puede Escupir La Tierra H Dareli Nace La Peonía Pero Eso De La Peonía Eso Es Prescolar Me Hija Eso Lo Estoy Dejando Para El Final Porque Eso Es No Si Vamos Hablamos Hablamos De Caracol Hay Que Hablamos De Caracol Porque Recuerde Que Oddi Por Abajo Es Josai Y Obara Por Abajo Es Fum Donde Oddis Vara El culo De Obdis Vara Es Fum Que La Persona Dice Ahí La Persona Tiene Un Espíritu De Siete Rayo Usted Tiene Que Recibir Uno Por Lo Men Espiritual Para Darle Lugar A Ese Espíritu De Siete Radio Que Usted Tiene Por Oddis Vara O Se Por Osafun Que Es El culo Oddis Vara Porque El Espíritu De Siete Rayo Ahí Por Oddis Vara Corazones Para Que No Tumben La Directa Corazoncito Vamos Corazoncito Corazoncito Cadero El Y Esa Es La Razón Por Que Oddis Vara Tiene El Espíritu S Porque El Culo Oddis Vara Es Osafun Ahora Que Te Hablo Oddis Vara El Camino Donde Nace La Madre Tierra Donde Oddis Vara Dice La Persona Puede Llegar A Tener Dos Hijos Puede Llegar A Tener Dos Hembras O Puede Llegar A Tener Una Hembra Y Un Varón Donde Ahí La Hembra Le Va A Querer Va A Querer Suplantar A La Madre Porque Ahí La Madre Tiene Que Darle Una Mejor Educación A La Niña A Apretarle La Tuerca Bendiciones Juana Dice Oddis Vara Es Un Otro Parecido Al Otro Para Cana Dice Para Cana Nace El Amor Ciego De La Madre O Para Cana 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 Hace Lo Que Le Da La Gana Y Oddis Vara Dice Que El Pantano Era Ciego El Pantano Era Ciego Y Por eso No podía Ver Las Flores Que Le Salían En El Porque El Mismo Pantano Mataba A Sus Hijos Que Paría Por eso Es Que Te Dice Oddis Vara Que Usted Malcriando A Su Propia Hija Usted Le Va A Hacer Daño A Ella Y Va A Estar Enterrando Su Propio Entierro Va A Estar Excavando Su Propio Hueco Para Su Entierro Por eso Dice Oddis Vara Es Mejor Que Llen Los Hijo Hoy Lágrimas A Que No Lloren Lágrimas De Sangre Los Padres El Día De Mañana Pero Cuál Es El Mayor Factor Que Tiene Otis Para Caballero Aquí En Este Sino Lo Voy A Decir El Mayor Factor Que Tiene Otis Para Es La Abuela La Abuela Es El Mayor Factor Que Tiene Otis Para Máfere Funda Abuela Máfere Funda Donde Su Madre A Su Padre Hay Ordens Donde Lo Manda Pedir La Bendición A Su Hermano Mayor Porque A Los Hermanos También Se Le Pille La Bendición Por El Yoko Meji Pero Hay Ordens Donde Se Le Pille La Bendición A La Abuela Eso Es Odisbara Donde Dice Odisbara Que Si Su Abuela Este Vida Pide La Bendición Den Un Regalito Un Ramito Va a entregar Su Reino De Muerte El Reino Que No Le Pudo Dar En Vida Porque Dice Odisbara Que Usted Pudo Nacer Gracias A Su Abuela Porque A Lo Mejor Cuando Usted Estuvo Estuvo Gestándose En La Barriga De Su Madre A Lo Mejor La Familia Por Parte De Padre Eso Odisbara A Lo No Abuela No Imagina Que Tú Habla La Abuela Materna Pero Si Es La Paterna Igual Ahí Una Abuela Odisbara Es La Abuela Si Es Materna O Es Paterna Bueno Che Coche Pero Odisbara Es La Abuela Déjame Si No Hay Luba Que Afuera Odisbara La Abuela Que Mundología No Hay Luba Que Afuera No Que Bicho Es Ese Obvídate del bicho ese Mija No hay Luba Acá Afuera Si Pero Está Trampado El Cuarto Lo Vea Esto Es Rocky Estaba Cayendo Tras Un Bicho Deja Deja Rocky Rocky Es Un Pastor Alemán Que Pese A 100 Libras Ningún Bicho Le Va A Daño Rocky Entonces Damas Y Caballero Decirles Quiero Que En Ordiz Vara Hay Un factor Muy Importante En Ordiz Vara No se Pueden Vivir Con Cuñados Ni Con Tíos No se Pueden Vivir Con Familias Terceros En Ordiz Vara No se Puede Vivir Rocky No Pero Ya Se Fue Para Rocky Come Quiere Que Te Lo Lleve Si Déjame A ver Si No Piso Con Caca De Los Perros Ven Rocky Ven Ven Rocky Si La Pise Me Jodio Es Suerte Eso Suerte Eso No Suerte Es Una Cochina Dice Que Pisar Caca Perros Suerte Eso No Suerte Eso Lo Pone Por Cá Escuchen Para Cá Hable Gran Matrimonio Que Sucede Con Ordiz Vara Que Sucede Con Ordiz Vara Que Loricha Exige Que Usted Se Case Eso Es Lo Que Sucede Con Ordiz Vara Esto Es Mundologia Del Caracol Vamos a hablar Mundologia Porque El Caracol Es Muy Profundo Y Cuando Loricha Exige Que Usted Se Case No Solo Se Debe Casar Perdón Por Los Papeles Sino Casar Por La Religión Al pie Dos Batalá Porque En Odisbara Hay Un Camino Que Fue Donde Batalá Unió A Los Hombres Con Las Mujeres En El Camino Donde Nace La Guerra De Los Hombres Con Las Mujeres Donde Los Hombres Quisieron Ir A La Guerra Con Las Mujeres Y Las Mujeres Hicieron El Bo Con Agua Con Palos Con Muchas Cosas Y En El Día Que Llegó La Guerra Los Hombres Fueron Con Las Ot Dis O O O O O O O O Batalá Que Le Exige Que Usted Se Debe Casar Al Pie O Batalá Donde Si Existe Matrimonio Lucumí Si Existe El Casamiento Lucumí Si Existe El Proceso De Boda Lucumí Y Si Existe Su Unión Porque Eso Está Ahí En El Caracol Eso Está Ahí Y Yo creo Que Si Te Va Por Matrimonio Y Hay Una Ceremonia Por Ahí Por Y Por Esa Parte Ahora Que Te Viene Diciendo En Otis Vara Uno Nunca Puede Dejar Que La Madre Mande En La Vida Personal Y Matrimonial De Uno Porque Ahí En Otis Vara Fue Donde Las Aguas Pudrieron La Tierra Que Te Hablo Obara Obara Es El Elemento Del Agua Obara Es El Elemento De La Tierra Y Cuando El Agua Cubre La Tierra La Tierra Se Pudre Y Todo Lo Que La Tierra Ha Cosechado Se Echa A Perder De Tanta Agua Que Tiene Donde Obara Ya Le Viene Diciendo La Madre Y El Agua Si Te Da Lo Justo Tanto Te Puede Salvar Tanto Te Puede Alimentar Como También Te Puede Hundir Y Te Puede Sofocar Eso Es Obara Donde Donde Dice La Madre Donde Dice La Familia Uno Se Acerca Hasta Cierto Punto Pero Hay Un Punto Donde Uno Tiene Que Hacer Su Vida Ya De Un Punto Donde La Pareja De Uno Donde La Mujer De Uno Tiene Que Tener Cierta Participación En La De Uno ¿Por qué? Por Codis Vara No Si Está Muerta La Madre No Si Está Muerta Si Está Muerta Su Mamá Usted ¿Qué Es Lo Que Tiene Que Hacer Atender El Espíritu De Su Mamá Y No Permitir Que Por Culpa Del Espíritu De Su Mamá Hayan Problemas En Su Casa Porque Dice Que Su Mamá Puede Ser Un Punto Introvertido Para No Decir Tanto Estando Viva Como Estando Muerta Porque Dice Que Si Está Viva Se Toma Se Puede Llegar A Tomar Atribuciones Que No Le Pertenece Por Por Mismo Culpa De Usted No Por Culpa De Ella Porque Las Atribuciones Que Se Toma Una Persona Se Lo Nosotros Nosotros Mismos Aquí Nadie Se Toma Atribuciones Que No Les Pertene Por Si Solo Y Si Está Fallecida Dice Que La Persona Se Deba La Tumba Todas Esas Atribuciones Que Se Tomó En Vida Y Puede Dejar Hacer Espiritualmente Puede Causar Guerra En La Casa Donde Ya Le Viene Diciendo Os Disbar Que La Persona Uno De Los Secretos De Disbar A Darle De Comer El Espíritu De La Mamá Ahí Es Que Un Femenino Come Gallina Y Pata O Sea Come Gallina Y Pato Que Sea Hembra Es Ojo Disbar Ahora Que Te Hablo Disbar Si Viene En Iré Si Viene Viene Dice Que Más Fere Fung Batalá Dice Batalá Está Contento Con Usted Dice Que Yemayá Y Ochun Están Contentos Con Usted Oricha Oco Changó Otis Vara Se Tiene Que Poner A Changó Vivir En La Puerta De La Casa Pero Si Viene En Os Orbo Dice Ochun Está Molesta Por Usted Porque Usted Se Deja Maltratar Por Su Pareja Y Ochun Le Ha Dicho En Muchas Ocasiones En Os Dis Vara Que Usted No Puede Permitir Que Los Hombres Le Faltan El Respeto A Usted Eso Esos Odis Vara Esos Mundología Del Caracol Eso Odis Vara En Odis Vara En Odis Vara Bendiciones Jocan Denigue La Mujer Se Tiene Que Dar Su Lugar No Ser Prepotente Ni Caprichosa Ni Altanera Ser Humilde Pero Se Tiene Que Dar Su Lugar Como Mujer Como Madre Como Ser Humano Como Religiosa Como Persona Y Como Madre Porque Odis Vara La Mujer No Puede Permitir Que El Marido La Trate Más Porque Si No Ochun Se Repugna Con La Persona Si No Ochun No Madura Con La Persona Si No Ochun Se Vuelve Amarga Con La Persona Y Para Evitar Eso También Que Se Coge Flor De Agua Rey Ven Al Momento Bloqueado Tata Cristo Zombies Ninguno Viste Saga Como En Dumba Ser Han Visto Lo Nunca Han Visto Negro Congo Nun Creen Cristo Jura Dios Que Se Le Reza A Jesús De Nazaret Ni Que Cosa Chico Vamos Para Seguimos Con Os Dis Vara Me De Fumar Porque Y Si Van Mariana Presente Seguro Que Si Los Posito En La Casa Los Posito En La Casa Frente De Izum E Donde Donde Isi Donde Vivían Los Himahua Donde Vivía Como Se Lama Este Daniel El Veterinario Toda Esa Gente Ulises Profesor De Karate Toda Esa Gente Por Allá Detrás Seguimos Con Disbara Mi Amor Reina Arencibia Te Amo Te Adoro Eres Mi Tesoro Mañana Es El Cumpleaños De Mi Esposa Reina Mago 22 Para Que Todo El Mundo Mañana La Felicite A Mi Bella Querida Mujer Que Me Ilumina Todos Los Días De Este Mundo Hablando De Odis Vara Hay Una Cuestión Ahí Que Se Hace Con Orichah Oco Y Yemaya Se Le Ha De Comer A La Tierra Y Al Agua Junta Ahora Tú Me Vas A Decir David O Bajo Doctor Como Me Llamen Las Personas Cómo Se Le Da De Comer A La Tierra Y Al Agua Junto Odis Vara Es Muy Importante Coger Bendiciones Daniel Te Coger Agua 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 Mar Arena De Mar Y Tierra De Río Se Pone Bastante Tierra Y Bastante Agua En Una Palangana Grande A La Derecha Se Pone Orichah Oco Y A La Izquierda Se Pone A Yemaya Entonces Ahí La Persona Tiene Que Pintar Osum De Yemaya Y Orichah Oco A La Derecha Y A La Palangana Esta Que Va A Tierra Y Agua Los Osum No Puedo Decir De Que Colores Son Por Aquí Obviamente Pero Más O Menos La Obra Va Por Ahí Y Ahí La Persona Le Va De Comer Dos Gallos A Cuco Ahí A Esa Cuestión A Más Ferefun La Siembra De Las Mazocas De Maíz O Dis Vara A La Persona No Le Puedes Faltar Las Mazocas De Maíz En Odis Vara La Persona Debe Coger Una Mazocca De Maíz Picarla En Tres Pedazos Ponérsela A Orichahoco Con Miel Y Maíz Tostado Y A Los Tres Días O A Los Siete Días Lo Que Marca Y Bañarse Con Eso Bañarse Con Ese Preparado Para Que Para Que Le Venga La Prosperidad El Desenvolvimiento Que Es Tan Difícil De Que Lleguen Por Odis Vara Esa 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 Odisbara Lo Esencial Lo Principal El Secreto Odisbara Se Los Voy A Regalar Ahora Mismo Por Este Signo Cuál Es El Mayor Adimu Que Uno Puede Hacer En Odisbara Cuál Es El Mayor Adimu Que Uno Puede Hacer Por Odisbara El Mayor Adimu El Mayor Adimu Por Odisbara Que Uno Puede Hacer Sencillamente Es Ponerle Un Pago Bien Grando Para En Hoja Que Se Lama Ewer Yeye Y Ponerle Merindilogun Oyu Olobo Merindilogun 16 Semillas De Peonía Que La Peonía En Semilla No Se Lama Ewer Yeye Ewer Ya Te Lo Dice La Palabra Ewer Viene De Hojas Viene De Planta Viene De Mata La Peonía En Semilla Se Lama Oyu Olobo Para Que Aprendamos La Peonía En Semilla Se Lama Oyu Olobo A Este Pac Guasado Que Va A Tener Cascarilla Cacao Usted Le Va A Poner 16 Peonías 16 Semillas De Peonía Y Esto Lo Vas A Tapar Con Una Tela Blanca Y Se Lo Vas A Poner A Obatalá Durante Cuatro Días Y A Los Cuatro Días Se Lo Vas A De Obatalá Al Mar Y Le Vas A Pedir Obatalá Y Le Vas A Pedir A Y Le Vas A Pedir A Olokun Si No Tienen Pargo Entonces Lo Sustituyen Por Otro Pescado De Toda Forma En Nigeria No Existe Pargo Caballero En Nigeria Ningún Africano De Caribe De Las Aguas Del Caribe Entonces Simplemente Sustituyen El Pargo Por Otro Pescado Por Pez Gato Por Otro Pes Por Otro Pez Perdón Bueno Si Pescado Se Dice Pescado Cuando Está Muerto Y Se Dice Pez Cuando Está Vivo Lo Sustituyen Por Otro Pez Entonces Disbar Ahí La Persona Verdaderamente La Peonía Es Un Factor Muy Importante Dice Dice Donde Ahí Te Dice Que Usted Se Debería Llamar La Biblioteca Locumí Me han Puesto Tantos Apodos La Eminencia La Bandera De Los Obases La Biblioteca Que Si De Eso Mejor Lo Dejamos En David Pero Damas Y Caballeros Que Les Estaba Diciendo Obatala Bajo Del Cielo Cual Cual La Hierba Con Batalá Cual Es La Hierba Con Batalá Utilizó Para Disfrazarse En La Tierra Para Disfrazarse En La Tierra Y Que No Lo Pudiera Alcanzar Ni Que Eran Las Cinco Hijas Dos Batalá Y No Es Aro Ye Pero Bueno Ya Todo el Mundo Dice Aro Ye Está Bien Somos Lucumí No Somos Africano Pero Bueno En Realidad Para El Conocimiento De Uno Es Aro Ye Aro Es Otra Cosa Ara Aye Ara Ara Ye Baba Ara O Baba Hueuro Chamini Olad De Ye O O Unió Baba Que Está Diciendo Esa Canción De Batalá No Está Diciendo Baba Ara Ye El Padre De Los Ara Ye Los Problemas Está Diciendo El Padre De La Extensión De La Tierra Eso Es Ara Ye La Expansión De La Tierra Ahora Problemas Situaciones De Tragedia Aro Ye Pero Bueno Ob Batalá Ob Batalá Con La Peonía Fue Con Lo Que Pudo Alimentar Toda La Tierra Y Evitar Las Tragedias Por Eso Se Pone Peonía En El Santo En Todos Los Orichas Porque Porque Dice Que Se Evitan Las Tragedias En El Santo Se Evitan Las Tragedias Que Pueden Salir De Ese Santo Se Evitan Las Tragedias Que Pueden Relucir Que Pueden Salir El Día Del Medio Es La Hierba Que Su Plantas Cuando Nadie Quería Obatala Porque Dice Que Por Es Obatala La Persona Se Cría Sola La Persona Nace Sola La Persona Lucha Sola La Persona Lucha En Contra Del Mundo Y En Contra De La Persona La Persona Está A Luchar Sola En La Vida Y Así Como Luchó Obatala Solo Con El La Única Planta Que A Obatala A Todas Las Felicidades Fue Eruereyeye Eruereyeye Y Quien Fue La Oricha La Divinidad Que Vivía En Eruereyeye Como Se Llama La Oricha Que Vivía En La Peonía Como Se Llama La Divinidad La Oricha La Entidad Que Vive En La Hoja De Peonía Que Eso Lo Voy A Escribir Ahora En Mi Próximo Libro Como Se Llama Esa Divinidad Que Sost Una Oricha Que Vive En Odisbara La Oricha Que Vive En Odisbara Se Llama O Chunga Lorde Oriyeye O A Pan Anilde La Madre Que Resguarda Las Cabezas O Batalá Formó La Cabeza Y O Chunga La Resguarda Por Eso Se Dice O Mori Yeye O Or Yeye O A Pan Anilde Puy Y O Y Y Y Y Y Y Y Donde Dice Que O Chung Se Resguarda En La Peonía Ese Fue El Casamiento De Cuando Batalá Vistió A O Chung De Peonía Para Que Fuera La Divinidad Más Próspera Y Que Tuviera Un Parto Estrechamente Con Y Para Que Nunca La Alcanzara Por Eso O Chung Ahora O Ya Fue La Primera Que Vio Ergun Y La Primera Que Conoció El Secreto Ergun Pero Oya Se Separó De Ergun Porque Nunca Se Llevó Bien Con Ergun Por Eso Que Cuando Se Hace Un Oya Para Que No Hayan Tragedias En El Santo Hay Que Hacer Ceremonias De Ergun Que Sin El Cementero Que Se Cadeó En Un Pozo Pero O Chung Fue La Que Conoció El Secreto Escondes Tras La Personalidad De La Peonía De La Amada En Hierbas Y Cual Es El Oricha Que Se Esconde Detrás De La Peonía En Semillas El Esguar Por Eso Es Que Dice El Canto El Esguara Para Su Guayo Mama Que Ya Mama Que Ya No Es Mama Que Ya Que 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 De Caña Nunca Cortó Caña En Ningún Lugar El Mensajero Que En Mensajero Es Un Camino De Leguá El Camino De Leguá Que Es El Mensajero Por Eso Es Canto Es Que Trajo El Mensaj A La Tierra Y Van Al A Laroy Y Van Laroy Después Se Lo Pasó A Laroy Para Que Continuara Esa Trayetoria Esa Mundología En La Tierra Ahora En Os Disbar Hay una Cuestión Que Yo Quería Tocar Un Tema Ahora Muy Importante De Disbar Y Se Me Acaba De Olvide Porque Estaba Hablando De Tantas Cosas La Misma V De Uno Por Acá Y Otro Te Diga Si Disbar Chivas Cuánto Tiempo Hablando Disbar Una Hora Os Disbar O Chum Es Un Factor Muy Importante Os Batalá Es Orichahoko Es Un Factor Muy Importante Y Q Es Un Factor Muy Importante Atender A Y Afuera De La Puerte De La Entrada A La Casa Para Que Los Golpes De La Vida Nunca Le Hagan Tanto Daño A Usted Por Eso Es Lo Que Significa Y Q Quien Golpea Quien Impacta Pum Un Golpe En La Vida Es Y Un Un Alciente De Un Carro Es Y Q Un Galletazo Que Te De Un Trompón En La Cara Eso Es Y Que Tu Mujer Te Tire La Plancha Por La Cabeza Te Cogió Y Q Porque Te Impacta El Golpe Páfada Que Te Muerde Un Perro Eso Es Y Q Porque La Palabra Y Significa Un Para Darle Un Comienzo A Otro Nuevo Porque La Palabra Y Q Quien Golpea Quien Impacta Entonces Para Que No Te Hagan Daño Los Impactos Que Van A Venir A Través De La Vida Eso Hay Hay Bañarse Con Bastante Hoja De Peonía Que La Peonía En Semilla Es La Caliente No La Pimienta De Guinea Por Eso Dice Rezo De La Pimienta De Guinea O Bases Hay Que Aprender El Rezo De La Pimienta De Guinea O Bases Porque Que Rezo Ustedes Rezan Para Marcar Las Cazolas Con La Pimienta De Guinea O Bases Para Hacer Robación Con Pimienta De Guinea Bueno Ya Si Los Deja Hoy en Día Quieren Hacer Robación De Cabeza Con Corojo Y Con Sal Y Todo Eso Pero Eso Es Tema Que Después Voy A Pero Changó Es Un Factor Muy Importante En Os Dibara Pero Que Dice Os Dibara Changó Siempre Quiso Prender Candela Y No Pudo Porque Siempre Tuvo El Dominio De Yemaya Tuvo El Dominio De Ochun Y Tuvo El Dominio De Ochan La Por Os Dibara Porque Porque Siempre Se Dejó Guiar Por Las Mujeres Y El Fracaso Dos Dibara Es Escuchar A Las Mujeres Con El Mayor Respeto Que Se Perecen Mis Religiosas Y Mis Y 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 Hay Que Escuchar A Las Mujeres En Y Hoy en Día Nadie Cree En O Changla Es Un Camino O Batalá Porque Se Hacen Santo En Cuba Y Después Se Nigeriarizan Se Ponen Nigerianos Existe Una cosa Es Batalá Otra cosa Es Orichanla Y Otra cosa Es Ochanla Orichanla Es La manera El nombre Celestial Dos Batalá En El Cielo Orichanla Orichanla La Cabeza Grande Que Se Divinizó La Cabeza Amplia Que Se Divinizó Orichanla Orichanla Es Masculino Es O Batalá Y Así Se Amó En El Cielo O Batalá Es El Nombre Del Personaje Histórico En La Tierra Y Ochanla Fue La Esposa Dos Batalá La Niña Mi Destino De Más Vuelta Que Me Tienen Mareada Siéntate A Explicarnos Niña Señorita Esa No Son Formas De Hablar En Primera En Segunda Esta Es Mi Transmisión En Tercera Le Estoy Regalando El Conocimiento Del Y En Cuarta Aquí No Tengo Una Silla Donde Yo Me Porque Usted No Me Falta Respeto En Mi Página Se Me Tiene Que Respetar La Única Que Me Puede Mandar A Sentar Y No Lo Hace Es Mi Esposa Porque Mi Madre Me Dejó De Mandar A Los 16 Años Que Me Fui De La casa Entonces Ya Está Bloqueada Por Mandarme A Sentar Porque Aquí Los Va En El Cuarto De Santos Soy Yo Entonces Escuchen Para Acá Hay Que Saber La Diferencia Que Por Eso Es Que No Cualquiera Puede Dar A Cero Va Y Por Eso Es Que Se Ha Perdido Mucho La Supremacía Las Mujeres Han Perdido La Supremacía En La Religión Porque Han Dejado De Estudiar Mujeres Tienen Que Regresar Tienen Que Rescatar Tienen Que Volver A Reconstruir Los Hechos Y El Va Tiene Que Estar En Procesión En Un Cuarto De Santos Hay Una Pila De Gente Hablando Está Que Si El Padrino Te Pregunta Por Aquí La Marina Te Pregunta Por Allá El Santero Te Pregunta Por Ahí Tienes Que Concentrarte En En Las Que Es Lo Que Va A Ir En Una Cazuela Cuál Es La Próxima Ceremonia Entonces Si Alguien No Se Puede Concentrar Porque Yo Estoy Dando Vuelta Aquí Estoy Hablando La Misma V Pero Tú Me Estás Mirando A Mi Cuerpo Físico Mi Compostura O Tú Estás Escuchando Lo Que Yo Estoy Hablando Porque Ese Es El Problema En Odisbara También En Odisbara Ya Cuando Diz Odisbara Las Aguas Hablan El Agua Habla No Tiene Boca La Tierra Habla Y No Tiene Lengua Que Significa Eso Y Que Interpretación Usted Le Da A Esto Que El Refran Del Caracol Le Está Diciendo Las Aguas Hablan Y No Tienen Boca La Tierra Habla Y No Tiene Lengua Que La Mejor Forma De Expresarse En La Vida Es Quedarse Callado El Silencio Habla Más Que En Mil Palabras Eso Es Odisbara Por Eso Es Que Dicen El Que Calle Otorga Pero Dice Obara Che Una Lengua Callada Hace Sabia Una Cabeza El Silencio Habla Más Que La Buya El Silencio Habla Más Que La Boca El Silencio Porque Porque El Silencio Hizo En Odisbara Cosa Cómo Se Lama El Silencio Algonu 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 So Que Ado Du Mare O Batalá So Que Algonu Ni Odisbara Ni Go Babache El Silencio Hizo El Boca Hizo El Silencio En Odisbara Que De eso Nadie Hable En Odisbara Ya estoy Terminé La Directa Para Entrar Adentro Para La Casa Porque Aquí Me Eso es Que No Estoy Sentado Señores De una Hora Parado Aquí De corazón Bomba Haciendo Una Directa Aquí Con Usted El Silencio Hizo El Boca Hizo El Silencio Cómo Es El Camino Cual Es El Pataki Que Hizo El Silencio Cómo Se Lama El Pataki El Camino El Rezo Del Silencio Y Por Qué La Persona Guardando Silencio Llega A Ganar Más En La Vida Que Hablando Por Eso Cuando Llega La Justicia Lo Primero Que Te Dicen Es Usted Tiene El Derecho A Guardar A Callar Boca O Usted Tiene Derecho A Quedarse Cagado El Silencio Fue Porque Los Gorichas Hablan Pero Están En Silencio Todo El Tiempo Los Muertos Hablan Pero Están En Silencio Todo El Tiempo Estamos En Una Religión Que No Vemos Pero Sentimos Estamos En Una Religión Donde Los Gorichas Se Expresan A Través Del Silencio Y El Silencio Nace En Obdibara Pero Eso Es Una Cátedra Que Les Quiero Regalar En Otro Momento Que Boca Hizo El Silencio Como Se Llamó El Silencio Que Se Se Llamaba Agonun A Go No A Go Sino A Primero Go Del Segundo Con La Tilde Encima De La O Grave No Aguda Para La Derecha Sino Grave A La Izquierda Y En Un Donde Se Quiso Pedir Permiso Para Hablar Y La Boca Dijo Mejor Me Callo Y Me Quedo En Silencio Para Que El Resto Del Cuerpo Hable Por Eso Que Dice Odisbara Que El Resto Del Cuerpo Llegó A La Tragedia Donde Odisbara Quiso Tener Con IQ Y Todo El Resto De Los Miembros Del Cuerpo Se Murió Y El Único Que No Murió Fue El Silencio Fue Lo Único Que No Fracasó Por Eso Es Que Las Personas En Odisbara Que Saben Guardar Silencio Llegan A Una Jerarquía Llegan A Un Puesto Tanto Material Como De Riqueza Como Espiritual En La Vida Donde No Llega La Persona Que Habla Mucho Porque El Que Habla Mucho Fracasa Y Eso También Es Odisbara Yo creo Que Mi Cuerpo No Aguanta Una Picada De Mosquito Más Voy A Tomar Un Café Y No 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 Ya Ese Ese mismo Café Que Está Aquí Ese mismo Lo Cojo Calor De Miami Riquísimo Calor De Miami Riquísimo Este Este Mismo Mira Yo te voy a hacer Café Ahora Dame un Poquito De Agua Fría Esa Que Tienes Ahí Que Es Lo Que Quiero Ahora En Estos Momento Que Si No Agua Agua No Véatela Marta Marta Es una vecina Mía Que Parece Diabetes Agua Lo que quiero Que me estoy Muyendo De sed El calor Que hace Aquí En Miami Muchachos No Afuera Para no Estar Gritando Aquí Que no Pueda Hacer Una Directa De 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 Aguanto Las Picaduras Los Mosquitos En Cuba Cuando Uno Tenía Que Vivir En Cuba Cuando Uno Vivía En Cuba Igual Uno Aguantaba Picada Los Mosquitos Y Los Mosquitos Nunca Mataron A Nadie En Cuba Esto No Mosquito No Mata Ah No Que Rico Que Tengo Un Coco En El Hombro No Me Estén Cogiendo Para Bonche El Silencio Porque Llegó A Ser Rey Agonun En Que Tierra Señores Los Invito A Compartir La Directa Denle Un Corazoncito Y Vamos A Seguir Hablando Disbar Un Corazoncito Compartan La Directa Vamos Ayúdenme También Compartan 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 Ustedes Saben Que A la Gente Le Molesta Que Yo Corazón Y Comparta Corazón Y Comparta Por Eso Me encanta Decir Dice Osberche Eres El Verdadero Dice Osberche No diga Eso Que Me va A Meter En Candela Que Tengo Un Insecto Osvíjense Los Insectos Hago Una Matata Hay Que Comer Insectos Para Que Eso Caballero El Silencio Es Que Esto Aquí Estoy Estoy En Mi Casa Aquí Que Está Al Lago Osvíjense Eso Yo no Tengo Mida A Los Bichos Vamos A Seguir Hablando Por Os Dis Vara Vamos A Seguir Hablando Por Os Dis Vara Ya Me Tienen Traumado Aquí Hecho Ni Para Coger Coco Ya Estoy Aquí Ya Que Yo Soy Medio Hipocondriaco Ah Mira Te Cogí Aquí Estás Ya Viste Ya Lo Cogí Gracias A Todo El Mundo Os Dis Vara Cuando Aprendamos Aguardar El Silencio Que Es Lo Único Que No Regresa El Tiempo Ni El Silencio Eso Nace En Os Dis Vara Las Únicas Dos Cosas Que No Regresan A La Vida Es El Tiempo Que Gastamos Y Las Palabras Que Empeñamos Que Ya No Lo Podemos Regresar Para Atrás Ya Lo Dicho Está Dicho Eso Os Dis Vara Y El Tiempo Que Nosotros Le Dedicamos A Algo Ya Tampoco Regresa Mira La Salud Regresa Después De La Muerte Volvemos A Reencarnar Regresamos El Dinero Regresa Todo Lo Que Uno Pueda Adquirir En Esta Vida Puede Regresar Tanto Material Como Espiritual Pero Ni El Tiempo A Coco Que Nace En Os Aguila A Coco Ni Barabá Ni A Coco Ni Baragé Osa Trupo Ni El Tiempo Que Uno Gasta Ya No Regresa Porque El Tiempo Hizo El Bo Y El Silencio Al Gonun Os Dibara Son Los Únicos Dos Las Únicas Dos Virtudes De La Vida Que Dice Os Aguila Y Os Dibara Que Tanto Te Pueden Llevar Al Máximo Reino Del Potencial Para Adquirir Una Corona Que Brille Mucho Como A La Como La Que Tu Haces Con Tu Tiempo Y Que Tu Haces Con Tu Silencio Hablas O No Hablas Por Eso Es Que Las Personas Fracasan Por Hablar Porque Viven En Los Obos Dos Dibara Porque No Saben Guardar Silencio Ah Tú Eres Un Penco Ahí Salen Los Rodillas El Bobo El Bobo La Yuga Esa Gente Yo Le Llamo Bobo De La Yuga Por Porque La Gente Hoy En Día Utilizan Facebook Como Cuando Tú Entras A Una Cárcel Yo Nunca He Estado Preso Pero Bueno Cuando Tú Entras A Una Cárcel Y Están Los Presos Así Guindados En La Reja Presidario Oye Tú Tú Eres Un Gordo Tú Eres Feo Te Te Voy A Hacer Esto Te Voy A Hacer Lo Otro Vaya Pipo Que Esto Que No Sé Qué Cosa Y Tú Vas En Mutado Entrando Por La Cárcel Por Y Para Adentro Y Todo el Mundo Está Y No Puedes Hacerle Nada Porque Es A Traves De Una Reja Viven Las Rejas Espirituales Las Personas Hoy En Día Viven Las Rejas De La Fantasía Eso Es Odis Vara Donde Se Vive Una Cárcel De Fantasía Donde Se Vive Una Cárcel Espiritual Donde La Persona Se En En Su Mundo Se En En Cercela De Su Mundo De Fantasía Donde Tiene Que Saber Cómo Aplicar El Tiempo Y El Silencio Porque La Palabra Que Tú Empeñas Ya No Regresa Y Esa Palabra Tú No Sabes Si El Silencio Es Como El Dinero Las Palabras Son Como El Dinero Donde Tú No Sabes Si Esa Palabra Que Tú Hubieses Guardado Con Fulano De Tal Que Le Dijiste Una Palabra A Lo Mejor Esa Palabra Tú Hubieses Usado Con Otra Persona Y Esa Palabra Tu Hubiese Dado Perdición Algo No Os Dispara El Silencio Si La Gente El Que Habla El Que Cade Otor Ganó Esa Son Frases Del Bajo Mundo El Que Cade Otor Ganó Una Boca Cerrada Hace Sabia Una Cabeza Esos Os Baraché No Estoy Mezclando Os Baraché Con Os Disbaras Pero Os Disbaras Algonu El Silencio Del Pantano Porque El Pantano Es El Elemento De La Naturaleza Más Antiguo Que Existe En El Planeta Tierra Porque Toda Una Vida Guardó Silencio Las Aguas Se Pudrieron El Río Que De Esto De Cauce En Mar Que Esto Pero En Pantano Mira Se Mantuvo Y Nadie Fue Al Pantano Como El Pantano No Quiso A Nadie En Su Casa Nadie Iba A Casa Del Pantano Donde Que Te Estaba Diciendo Disbar A Su Casa Tiene Que Ser Como Un Pantano Donde Los Trapos Sucios Se Al Final Del Día Cuando Usted Necesite Ir A Case Alguien Y Cuando Usted Se Quede Sin Casa La Gente Le Van A Cerrar Las Puertas Por Eso En Odisbar La Gente Dice Mantenga Su Casa Como El Pantano Que El Mundo Piense Que Es Sucio Para Que Las Riquezas Crezcan Internamente Dice Ifaché Iretemegi El Pantano Bajó En Iretemegi El Pantano Bajó En Iretemegi Por Ifaché Así Que Vete Con Tu Perfil Falso Mira A Comer Manguito Que Estamos En Temporada De Mango Aquí En Hayalía O Si No Te Invito Al Palacio Los Jugo Eso Es Por Allá Por Ifaché Aquí Esto No Es Ifaché Esto Esto Es Mundología Del Caracol Esto No Es Ifaché Esto Es Caracol El Pantano El Pantano Y La Tierra Movediza Odis Vara Esto Es Caracol Pipo Esto No Tiene Nada Que Ver Con Ifaché El Ifaché No Parió El Caracol Bolita No Pare Caracol Semilla No Pare Eso Para Nada Tiene Que Ver Con Otis Vara Y Hay Un Por Que El Perro Tiene Cuatro Patas Y Al Final Tuvo Que Coger Un Solo Camino Eso Tiene Que Ver Con El Camino De La El Camino De La Gandinga Del Es Guado Porque El Perro Se Miró En El Reflejo Del Río Y El Que Miró En El Río Fue Un Reflejo Y El Que Vio De Ilusiones Muere De Desengaño Porque El Perro Lo Que Miró Fue Una Ilusión Un Espejo O De Un Despejismo Todo Ese Tipo De Cosa Pero Es Parecido Pero Un Poquito Diferente Pero El Pantano Cómo Se Lama El Caracol En Cielo Eso Lo He Dicho Muchas Veces Aquí Gustavo O Usted Está Aquí Para Aprender O Para Probar Mi Conocimiento Ahora Que Tiene Que Ver Lo Que El Caracol En Cielo Se Lame Y Nace En Ochemei En Nombre Celestial Del Caracol Que Uno De Estos Días Voy A Hacer Una Directa Así Como Hice Una Directa De Opele Cátedra Difa Que Voy A Hacer Otra Directa De Durúmila Uno De Estos Días Y Otra Directa Difa Uno De Estos Días Voy A Hacer Una Directa De Rindilogun Quien Fue El Caracol En El Cielo Quien Fue El Caracol En La Tierra Cual Es El Género Sexual Del Caracol Si Era Femenino Si Es Masculino Y Cómo El Caracol Fue A Parar Del Cielo A Las Profundidades Del Mar H Y Asimismo Es Y Bikun Le Es El Nombre Celestial De Y Ya Erindilogun Que Eso Es Mentira Que Nació Difani Capadrinoni Nada De Eso Hay Un Por Que En Cuba H Gustavo Mijo Bendiciones Hay Un Por Que En Cuba Los Avalados Cubanos Decidieron Incorporar La Ceremona Y El Tratado De Que El Caracol Fue Apadrinado Por Los Dieciséis Medios Difá Que Eran Los Sacerdotes Orúmila Porque Era Un Deber Un H Que Orúmila Le Debía El Caracol Porque Quien Le Enseña Ya Porque Si Ya Que Tú Quieres Que Or Ifá Voy a Ahora Me Metieron Pifá Quien Le Enseña A Orúmila La Sabiduría Quien Le Entrega Orúmila La Sabiduría Quien Le Entrega Orúmila El Conocimiento Es Ochum Quien Le Entrega El Bolso De La Sabiduría Orúmila Ochum Es La Voz De Olor Dumare Que Representa A Todas Las Orichas Femeninas En La Tierra A Fo La Voz De Olor Dumare A Fo Que Yo Escribí De Eso Hoy So Orúmila Es La Voz De Olor Dumare Masculina Y Ochum Es La Voz De Olor Dumare Femenina Que Existió Primero El Aspecto Femenino Antes Que A Favor En Retribución Quiso Apadrinar Ochum Sustentando El Sistema De Adivinación Que A ella Se Le Había Regalado Batalá Porque Quien Le Entrega El Sistema De Adivinación A Ochum De Caracol Es Batalá Que Es El Verdadero Dueño Del Caracol El Que Le Dio HL Nun Al Caracol Gracias Fue La Única Ocha Que Bajo Como Un Molé La Primera Oricha Femenina En Bajar A La Tierra Mira Mi Tacita De Agú Mi Cafecito Yo No Tengo Verdez Por Ningún Lugar Yo Si Puedo Topar Café Pero Bueno Hablamos Un Poquito De Otis Barra Hablamos Un Poquito Del Caracol Hablamos Un Poquito De La Mundología Mundología Del Caracol Y Vamos A Estar Hablando Mucho Del Caracol Voy a Empezar A Hablar Un Poco Del Caracol Porque La Gente Quiere Que Habla Del Caracol Hoy Hablé Otis Barra Mañana Voy A Hablar Si Quire Yo Tengo Seis Libros Escritos De Mundología Del Caracol Se Lama Tratado Enciclopédico Del Dilo Tengo Introducción Tengo Introducción Tengo Okana Tengo Ejioko Gundai Iroso Oche El Mes Que Viene Voy a Empezar A Escribir Os Barra Poquito A Poco Los Estoy Escribiendo Pero Yo Tengo Seis Libros Escritos Del Caracol Obvídense Obvídense Del Bicho Que Está En Mi Pecho Cadero Obvídense Eso Les Quiero Decir Que Las Personas Que Estén Interesadas Que Yo Les Hable Un Odum Todo El Mundo Los Que Estén Aquí Ahora Mismo No Orula No Imposible Que Orumila Le Ha Entregado El Caracol De Ochun Orumila No Sabía Ni Consultar Con Ifá Orumila No Sabía Ni Consultar Con Ifá Quien Le Entrega La Sabiduría Orumila Fue Ochun Y Quien Le Enseñó El Conocimiento De Cómo Consultar Con Ifá Orumila Fue Echu Changó Le Entregó El Tablero Pero Changó No Base Literaria Con Literatura Y Voy A Mencionar Libro Escritor Y Antropólogo Quien Creó Ha Hecho Que Si Tiene Su Creador Pero Eso Es Harina De Otro Costal Una Cosa Antes De Despedirme Todas Las Personas Que Quieran Que Yo Hable De Su Orum Del Caracol De La Mundología De Cada Orum Del Caracol Pónganme El Signo Aquí Escríbanme Susigno Aquí En Esta Directa Que Yo Voy A Empezar A Hablar Bastante De Caracol Y Todos Los Días Si Puedo Hacer Una Directa Una Vez Cada Dos O Tres Días Si Puedo Hacer Una Directa De Caracol Cada vez Que Tenga Nada Que Hacer O Cada vez Que Tengo Un espacio Libre Yo siempre Tengo Tengo Algo que hacer Voy Hacer Una Directa De Caracol Y Ya Los Temas Disfa Los Voy A Separar Los Temas De Ocha Los Voy A Separar Pero El Caracol Es Muy Profundo De Os Disbaras Podemos Seguir Hablando Yo Puedo Estar Aquí Hablando Tres Hora Llevamos Una Hora Una Hora Y 23 Minutos Hablando Dos Disbaras Solamente Dos Disbaras No Hemos Hablado Ni Iré Ni Os Ni Hablar Las Tres Dificultados Batalá El Camino De La Ceiba El Camino Del Mar El Camino De La Mata De Plátano Hablar El Camino De La Madre El Camino De La Maternidad De Cómo Se Creó La Vagina Y Por Que Tiene Que Tiene Que Ver Con El Caracol Y Por Que Tiene La Forma Del De La Vagina De La Y Después Si Me Pongo A Hablar Por Obara Y Si Me Pongo A Hablar Del Compuesto Hago Una Directa De Un Solo Hago De Cuatro Hora De Un Solo Hago Una Directa De Cuatro Hora Como Lo He Hecho Ahora No Quiero Aburrir A las Personas Quiero Comprimir Comprimir La Mundología De Cada Hora Y Regalárselo Usted En Una Directica De Una Hora Y Media Pero Si Veo Que Comparten La Directa Si No Veo Que La Están Compartiendo Y Que No Le Están Dando Corazón Y Si No Lo Hago Porque Si No Imagínate Tú Esto Es Mano Mano Dando Dando Esto Es Mano Mano Dando Dando Yo Los Ayude Ustedes Ustedes Me Se Deje De Hacer Mira Hoy En Día Hoy Yo Le Estaba Bajando El Ángel De La Guarda Le Estaba Bajando El Ángel De La Guarda A Una Niña Que La Habían Entregado Mano Durula En Cuba Siete Babalados Le Falte 50 Pesos O Algo Así Pero No Le Diga A La Gente Que Tú Le Estás Entregando Mano Dura O Que Le Vas A Determinar Agen De La Guarda A Una Persona Por Cámara Cuando Eso Es Una Estafa Cuando Eso No Se Hace Para Cuando Eso Va En Contra De Los Principios De Códico Ético De La Regla De Ocho Eso Es Una Una Bajada Y Y Hablo Un Día Y Y Y Hablo Batalá Mi Hermanito Yo Te Voy A Hablar Un Día De Todos Los Hot Dime Que Tú Quieras Simplemente Que No Me Pongas Aquí En Mi Página Pipo Que Es Tu Página También Porque Esta Página Es La Página De Ustedes Déjame Loquear Agus Que No Me Yo Estoy Seguro De El Conocimiento Que Yo Le Regalo A Ustedes Porque Lo He Verificado Lo He Leído Lo He Escudriñado Lo He Investigado Lo He Rectificado Y Verificado Con Viejos Alaguas Y Libros Y Yo Sé Que En El Caracol No Se Dice Tonti La Persona Que Dice Caracol En El Tonti O Las Personas Los Bases Que Digan Caracol En El Tonti Nunca Han Tenido Una Vivencia Fidedigna De Ocha Porque Tú No Me Puedes Decir Que Aprendiste De Los Y Que Tú Dices Tonti En Caracol Porque Ahí Te Tengo Que Decir Si Te Pincho Con Una Aguja Explotas Como Un Globo Lo Que Pasa Que En La Tierra Del Ciego El Tonto Rey Y Aquí Hay Ciego También Hay Ciego No Porque En Cuba Hay Una Pila Personas Que Hacen San Cocho En Miami También En Brasil En Nigeria Acá Hay Ciego En Todas Partes No Todas Las Personas En Cuba Son Ciencias No Todas Las Personas En Cuba Son Buenos Espiritistas Buenos Bavalados Buenos Obases Buenos Paleros Acá Hay Ciegos En Todos Los Los Hay En México Los En Estados Unidos En Puerto Rico Venezuela Canadá Europa En Todos Los Lugares Hay Personas Que Llevan A Cabo La Regla De Ocha Y Fá Bien Y Mal Entonces No Me Estén Entregando Santos Por Whatsapp Mandándolo Por Correo Y Terminándole Una Niña A De La Huerga La Niña Que Era Hija Dos Batalá Es La Batalá La Niña Que Le Voy Hacer Batalé El Més Que Viene En Dos O Tres Semanas Voy A Hacer Un Al Gallú Y A La Niña Lo Voy Hacer El Señor Es Gringo No En Español Lo Voy Hacer Al Gallú Y Que Ese Si Recibió Mano Orula En Personas Y En Aguafaca De Giroso En Güiro Ahí Orula No Se Equivocó En Decirle Que Era Hijo De 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 Orula Pero Ese Si Se Lo Entregaron Bien Aparte Que Estuvo Presente Varios Avalados En Su Ceremonia Y Los O Guiro Al Gallú El Barquero Ahí La Pregunta La Verdad Que El Agente De La Cuarta No Hubo Mejor Orichal Abator En Ese Ordu Pero Su Hija Recibió Mano Orula Supuestamente Antes Que Él Y En Cuba Por Cámara Ella Aquí Y Entonces Esas Cosas No Se Hacen Tú Puedes Hacer Un Esbo A Distancia Tú Puedes Hacer Como Yo Lo He 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 Sacado A Muchas Personas De La Cárcel He Sacado A Muchas Personas Del Hospital He Sacado A Muchas Personas De Apuros Precarios Momentos Precarios Que La Había La Raído Pero De Determinar A Un Agente La Aguerta De Distancia Esgun Que Nace En Un Lemei Si La Persona No Está Cogiendo Hidbo Si La Persona No Está Presente Si La Persona No Se Le Hace La Ceremonia Presente Si La Persona No Se Sentan Las Teras Eso Es Imposible Por Eso Que Hoy En Día La Gente Tienen Una Moda De Decir De Que Dibere De Que Vamos Determinar El Agen De La Guarda El Bebé Que Está En La Barriga De La Madre Vamos Determinar El Agen De La Guarda Y Le Coronamos Santo En La Barriga De La Madre Eso Es Un Sancocho Es Una locura No Se Le puede Determinar El Agen De La Guarda A Un Bebé Que Todavía Ese Bebé No Se Ha Terminado De Iggy Vale Y No Se Coma La Fruta Que Tiene Que Comerse Para Olvidarse Del Destino Que Vivió En La Vida Pasada Es Que La Persona No Puede Tener Un Oricha A Los Nueve Meses Es Que Entonces Tú No Me Vas A Decir Que Una Mujer Con Cinco Meses De Embarazo Tú Le Vas A Ser Santo Y Para Sacar Un Dinero Extra Tú Le Vas A Coronar Santo Al Bebé En Su Estómago Porque Para Eso Tú Tienes Que Determinar Un Agen De La Guarda A un Bebé Dentro del Estómago No Porque No Vaya A Coger Hidbo Porque Se Se Ha Terminado De Formar El Bebé Completamente Los Huesos No Se Han Terminado De Formar La Sangre No Se Ha Terminado De Formar Y Los Elementos Del Cuerpo No Se Han Terminado De Conformar Doctor Os Bavre De David Largayu Hasta Luego Compartan La Directa Os Dis Vara